Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar, bueno, viendo, conociendo y haciendo por supuesto el review de la nueva paleta de Natasha Denona la Sunrise Palette, así que señores sin más estilación vamos a empezar Este video aparte de que obviamente me acaba de llegar la paleta y quiero probarla aquí con ustedes también es porque ahora en España va a aterrizar por fin en pleno la marca Natasha Denona en Sephora están vendiendo tres productos, entre esos está la paleta la Sunset Palette y dos mini paletas que una de ellas es esta que tengo aquí, que esta es la mini Sunset Palette mirenla allí, entonces como la marca ya viene próximamente me llegó la paleta yo dije, pues mi amor, es el momento perfecto de yo hablar de mis productos, hacerles review a mis paletas y contarles cuáles son mis impresiones y si vale la pena o no pero yo creo que ustedes en mi sonrisa saben si vale la pena o no total que aprovechando todo este conjunto dije, pues vamos a hacer un video, vamos a hablar les voy a contar cuáles son mis impresiones, qué me parecen a mí los productos de Natasha Denona bueno, los que tengo, realmente tengo de sombras, tengo esta paleta que es la Sunset tengo la mini Palette y tengo otras dos paletas que las tengo bueno, ustedes las han visto todas porque las he usado aquí en el canal y también, espérense, tengo lo que es el iluminador, uno de los Super Glow este iluminador es fabuloso, este es del tipo de iluminadores que me gusta, que se ve de aquí a la China yo tengo el Super Glow en la tonalidad 01 Fair la fabulosidad de iluminador que es, es bellísimo total, estos son mis productos y la verdad es que estoy contenta con lo que tengo pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la Sunrise y bueno, aquí pueden ver el tamaño en comparación con la Sunset que la Sunset es un poco más grande, pues miren la comparación es un poquito más grande pero realmente no me molesta que esta sea más pequeña también en cuanto al tamaño de las sombras es mucho más pequeño obviamente y pueden ahí ver la comparativa de los tamaños de las sombras y la verdad es que no me molesta que esta sea más pequeña me gusta, realmente me gusta obviamente también el precio esta es un poquito más cara, verdad, también es más grande pero esta también es un poco más barata y me gusta que esta sea más barata y no importa que el tamaño de las sombras sea más pequeña porque señores, que se acaba una, bueno, yo he acabado una sombra pero era porque era la única que utilizaba en la vida pero es muy complicado uno acabar una sombra entonces que sea más pequeña y obviamente el precio sea un poco más bajo yo creo que nos beneficia a todos total, que esta es la paleta y al abrirla, señores, bueno, ya se les he enseñado mirenla allí yo me imagino que ustedes las han visto por activa y por pasiva es una paleta que me gusta muchísimo tiene un espejazo que bueno, ya le he metido allí el dedo tiene un espejazo ok, se... están pasando las nubes ya empezamos con este lío de las nubes total, señores que aquí está el espejo la paleta es que me gusta las tonalidades me encantan y Natasha Denona bueno, para quien no sepa Natasha Denona es una maquilladora profesional que duró más de 20 años, señores maquillando artistas, famosos gente del mundo del arte y el espectáculo etc. y ella, o sea, para mí ella fue muy inteligente porque no solamente ella estaba maquillando sino que también estaba estudiando texturas estaba estudiando fórmulas y el día que ella dijo mi amor, me voy a lanzar a sacar mi propia marca para mí fue como que bueno, ella dijo ya, estoy lista y preparada pero es que voy, voy es para arriba para mí, señores de todas las paletas y todas las sombras y todas las fórmulas que he probado para mí Natasha Denona es como la mamá de las fórmulas ella sabe lo que es una fórmula ella sabe cómo hacer funcionar una sombra ella sabe con dos sombras o tres hacer un look que sea fabuloso o sea, estudió sus fórmulas las trabajó y consiguió productos que de verdad hasta ahora yo no he visto que haya nadie que diga qué malas son las fórmulas o las sombras de Natasha Denona porque no de hecho no, sí, mentira vi una persona que dijo que no le gustaba y después a los meses como que cuando entendió cómo se trabajaban ahora dice me encanta pero del resto todo el mundo está encantado con Natasha Denona con todos sus productos pero bueno hablando de la paleta la paleta viene con 15 tonalidades entre ellas vienen tiene los acabados mate cremoso tiene tres sombras que son duocromo que son estas tres verdad que están aquí y también tiene sombras metálicas y haciendo un poco de investigación sobre esta paleta ella dice que sus sombras bueno, realmente lo son son fáciles de trabajar las sombras mate las puedes trabajar con pinceles las sombras metalizadas también pero también puedes usar las mojadas y por supuesto las sombras duocromáticas las puedes aplicar con sombra pero la mejor forma de que resalten es aparte de que sea con la brocha húmeda también con la yemita del dedo digamos que para sacarle su máximo potencial entonces señores por supuesto en el día de hoy nos vamos a hacer un look con esta paleta y bueno realmente yo estoy pensando en hacer dos looks uno obviamente en cada hoja para que esto no se haga eterno me quiero hacer uno como más sencillito estoy viendo como más coraloso y el segundo obviamente usando estas tonalidades que están aquí pero por supuesto antes de hacernos los looks vamos a empezar con los swatches ok vamos a empezar con la primera fila y vamos a empezar con poppy es una sombra metálica seguimos con citrine que es una sombra mate seguimos con fox que es otra sombra metálica y empezamos con los duocromo este es aquarene y para terminar esta línea tenemos laurel continuamos con la segunda línea empezamos con aster es un duocromo glory que es un mate azalea que es otro duocromo morgan y agate que es un metálico esta la verdad es que puede estar bastante débil bueno y esta también ya para finalizar con la última línea tenemos a clove que es una mate cornelion que es otra mate tenemos me hecha esta pulsera para acá hasper y morning y por último tenemos dye spring bueno allí pueden ver todos los swatches yo no soy muy buena haciendo swatches como pueden ver pero allí tienen las 15 tonalidades ok y para este primer look voy a empezar con la sombra morning y con esta lo que voy a hacer es a empezar a marcar la cuenca la siguiente sombra que voy a estar utilizando es la sombra glory y la siguiente tonalidad que voy a usar va a ser azalea y para terminar con las pestañas inferiores voy a estar aplicando el color glory y sobre este voy a poner el color morning y ya para finalizar y para iluminar lo que es el lagrimal del ojo voy a estar utilizando la sombra laurel y así quedaría lo que es nuestro primer maquillaje en esta ocasión voy a empezar con el color morgan y con esta voy a empezar a difuminar o a crear lo que es la cuenca del ojo sobre esta voy a poner un poco de la sombra morning y con el pincel mojado voy a estar aplicando la sombra azalea y la voy a aplicar en la uve externa de mi párpado ahora voy a estar usando la sombra laurel para el resto del párpado y para la parte inferior de las pestañas pues voy a estar utilizando los mismos tonos que usé arriba los voy a usar abajo lo que son azalea y laurel y así se ve nuestro segundo maquillaje bueno ya volviendo por aquí cuéntenme qué les pareció cuál es su look favorito a mí me gustan los dos yo digo que dependiendo obviamente dependiendo de la ocasión me encantan los dos me encanta este como para el día a día quizás un poquito menos ¿verdad? pero aquí digamos que lo use en su máximo potencial para que ustedes vean la pigmentación puedo decir que cuando estaba trabajando con esta sombra que ya les digo cuál es el nombre con Glory sentí que me hizo bueno sentí no vi que me hizo quizás un poco de parcia pero estoy casi segura que fue por cómo estaba aplicando la sombra más no por la sombra en sí señores yo estoy contentísima como siempre Natasha Denona pegando un gol bueno un gol no un honrón señores esta paleta me encanta me encanta la fórmula me encantan los mates tengo que decir que hay una cosa que hacen todas las sombras y es que sueltan un poco de polvo pero eso a mí es algo que a mí no me molesta mientras la sombra pigmente bien pueden ver que a la hora de hacer los swatch hay sombras que tienen o hacen el swatch como muy débil pero a la hora de trabajarla se trabaja muy bien los amarillos el amarillo se trabajó muy bien esta que es la más clarita que es la Morgan también se trabajó muy bien así que por eso es que no nos podemos dejar llevar por los swatches porque simplemente digamos que un swatch no define realmente la sombra las sombras duocromáticas me encantaron mi amor esto es fabulosidad total como les digo Natasha Denona una vez más y quiero señores aprovechando como les dije al principio que estamos ya prontos a recibir en Sephora la marca completa Natasha Denona quiero ponerme con ustedes el iluminador como ya les dije este es de los Super Glow y tengo la tonalidad 01 Fair que me parece que es la más famosa voy a agarrar un poquitito con mi brochita y como ustedes pueden ver allí este glow que tengo es del del bronzer y bueno vamos a aplicarnos un poquito y como pueden ver miren el glow miren el glow no me voy a aplicar tanto pero quiero que vean miren como queda ese pómulo por favor que difícil es hablar así señores miren como resalta el pómulo y la luminosidad que ese iluminador tiene así que señores de los o sea es que yo no puedo decir es que hay algo que no me gusta de los productos que tengo de Natasha Denona bueno todas las sombras que tengo todas me gustan las fórmulas me parecen fabulosas me parece que se trabajan bien el iluminador me parece que se trabaja bien ella sacó un bronzer ay no espérense aquí hay algo que me falta yo decía como que me falta algo no mi amor pero yo tengo aquí mi paletita la blue palette esto es fabulosidad total también esto es que me encanta ustedes se recuerden bueno yo les voy a dejar en la cajita de información el link directo bueno se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información el link directo al video que yo hice de este producto ustedes se acuerdan que este producto decía esto no me gusta mucho como para los labios pues mi amor ya cambié de idea ahora me gusta ahora es como que en ese video no me lo aplique bien pero días después empecé como práctica a jugar mi amor me lo aplico muy bien y me gusta también ustedes saben para estos días que ya estamos entrando en verano que está haciendo un poco de calor ustedes saben cuál es mi lema hashtag poco make up mucho glow pues mi amor este producto también me lo aplico con la yemita de los dedos y eso te da como un tonito un tonito fabuloso y usted después agarra el blush y el iluminador y se lo pone y ese rostro le queda flores no necesitas maquillar de hacerte una superproducción no con tu rostro limpio hidratado no sé qué te puedes poner quizás una base ligerita o sin base te pones lo que es el blush mi amor y un poco de iluminador y esa piel se te ve jugosa y radiante o sea que ahora que estamos entrando en verano el combo perfecto podría ser este es que de hecho Natasha Denona creó esta paleta pensando en los días de ahora de verano los días cálidos que viene el verano la cosa los colores veraniegos y demás es por eso que ella creó esta paleta y si además usted agrega esto a su maquillaje pues la cosa va a quedar flores y fabulosa así que ya yo no le voy a echar más flores a Natasha Denona porque ustedes pensarán hasta que me están ojalá me estuviera pagando Natasha Denona por hablar yo de ella yo realmente hablo de sus productos porque me encantan me gustan muchísimo así que cuando llegue la marca aquí a España corra por cualquiera de sus productos el que sea corra para mí todos son muy buenos tanto las sunset palets como las mini paletas hay gente que dice que las mini paletas no tienen la misma calidad que las paletas grandes pues estas son las más grandes yo ya tengo existen otras que son mucho más grandes y esas no las he probado tampoco creo que las vaya a comprar porque realmente ya estamos hablando de otros niveles estas paletas que yo tengo y las mini paletas para mí todas tienen todas la misma calidad así que yo no puedo decir que no son iguales pero bueno nada hasta aquí el video de hoy me voy a callar porque es que si no voy a seguir echándole flores a Natasha Denona que realmente lo bueno hay que decirlo señores estos productos son todos buenos a mí me gustan todos la paleta Sunrise total Dios mío este espejo me tiene nerviosa totalmente recomendada me encanta me gustó como se difuminó me gustó como se trabajó a lo que nos tiene acostumbrada Natasha Denona hasta aquí el video de hoy cuéntame que te pareció dime si te gustó si no te gustó cuéntame cuál es tu producto favorito de Natasha Denona o cuál es el primer producto que te vas a comprar aterrizando la marca aquí en España manitas arriba si les gustó este video también señores recuerden compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está allá abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les sigo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao